Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Duncan Board D8 GTO Individual Series y como dice aquí el título, aún más rápido y exclusivo. Bueno, como sabemos la marca neerlandesa expande las posibilidades de personalización de su famoso coche deportivo Biplaza con esta versión especial que también aporta un extra de potencia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, esta edición especial está acompañada con más posibilidades de personalización y posee una ligeramente mejorada mecánica. Se presenta como una versión mejorada de los T8 anteriores, también en lo técnico, teniendo como potencia 441 cv y como 0 a 100 tiene 2,6 segundos. Es 1,4 segundos más rápido que el Duncan Board D8 GTO JV70 en el circuito Spa-Francorchamps. Bueno, como sabemos las marcas automotrices especialistas en coches deportivos más exclusivas buscan siempre ofrecer un producto más personalizado posible para cada uno de sus clientes para que casi no existan dos vehículos iguales. Incluso pequeñas automotrices como Donker Board con su famoso modelo D8 busca lograr eso con las diferentes versiones que lanzó de su famoso coche deportivo Biplaza con las ruedas casi descubiertas. Bueno, para ello ha presentado el D8 GTO Individual Series, una versión especial que busca expandir aquellas posibilidades de personalización con nuevas opciones, pero también hace que este coche deportivo de aspecto clásico sea mucho más veloz. Bueno, para ello la marca neerlandesa Donker Board tomó la base de su D8 GTO Original y le instaló un motor de origen Audi de 5 cilindros y 2,5 litros turboalimentado y afinado por Aft Sportline para tener como potencia 441 cv y como par máximo tiene 570 nm, gracias a mejoras como un nuevo intercooler mejorado, nuevos inyectores de combustible y un nuevo ajuste de la electrónica del motor. Estas cifras se trasladan al asfalto mediante una caja de transmisión manual de 5 marchas o bien una automática a través de levas de 6 velocidades. De esta manera, este modelo es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 2,6 segundos y tiene como velocidad punta 286 km por hora. De hecho, en sus pruebas en el circuito Sparko Champs, demostró ser 1,4 segundos más rápido que la versión D8 GTO JD70. Sin embargo, otra parte interesante de esta Individual Series es que las posibilidades para personalizar este modelo se expandieron y no solamente la parte más estética. Ahora, por ejemplo, se puede elegir diferentes tipos de frenos, desde uno estándar a otros con pinzas de 6 pistones en cada una de las 4 ruedas. También se puede escoger una dirección estándar y una asistida ajustable y otro tipo de equipamiento destinado a mejorar el confort a bordo, como un aire acondicionado, sistema ABS, cámaras retrovisores y otros más enfocados a la conducción más competitiva, como una jaula antivuelco, asientos de carreras, arneses de 4 o 6 puntos o un diferencial autoblocante. A todo ello se suma, por supuesto, una completa paleta de colores para pintar la carrocería y que también poseen acabados con fibra de carbón en color, aparte de otro tipo de equipamiento para la sección interior, como un equipaje a juego con el resto del vehículo. Como sabemos, este modelo llegará con un precio partida de 197.109 euros, algo así como 195 millones de pesos chilenos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.